Oye, vamos a saludar ahora a Rodrigo, a un actor de los que nos gustan mucho. Sí, 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 claro que sí, un fan. ¿Tú eres muy fan? Yo sí, sí, yo tengo el póster de este personaje en mi cuarto. Ojo, cuidado, sí, sí, lo tiene. Lo que pasa es que estuve a punto de quitarlo por lo de Marco Sana y tal. Ahora sí, eso se lo preguntaré, veremos. Pregúntaselo, bueno, si hay agallas, quiero decir, tú pregúntale lo que quieras. Oye, agallas. Ahí lo tiene, es un hombre, es un hombre que ha participado en series como Siete Vidas. Sí. Cuidado, en Vida Loca. Sí, 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 sí. En El Síndrome de Ulises. Sí, 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 lo ha petado fuertísimo. Lo ha petado muy fuerte. Amar es para siempre últimamente. Sí, sí, sí. Y en Obras de Teatro, cuidado, como Razas de David Mamet. Sí, sí, sí. Buena obra, por cierto. Las Amistades Perigrosas de Christopher Hampton. Sí, sí, sí. Y también, recientemente, en Aquiles el Hombre. Sí, sí, sí. No sé si lo has visto, pero Aquiles el Hombre. No he visto Aquiles el mito. El mito. Es la segunda parte. Es uno de los grandes y ha querido acompañarnos en esta primera noche de 2017, aunque esta sea una edición especial de los mejores momentos de 2016. Y él nunca ha estado en el programa, pero queremos empezar bien el año. Queremos empezar bien el año y ha estado hoy con nosotros. Lo vamos a saludar porque lo tenemos al otro lado de la línea. Y es Tony Cantó. Buenas noches, Tony. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un aplauso para Tony Cantó. Deciros que también soy chico al Modóvar. Ah, ¿también eres chico al Modóvar? Sí, se os ha olvidado, se os ha pasado. Hostia, es verdad, se nos ha pasado. Bueno, ¿cómo estás? Primero, antes que nada, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Muy bien, oye, yo lo que os quería decir, aparte de toda mi extensa carrera profesional, soy de unos actores más conocidos y más respetados de la profesión, como sabéis. Todo eso está muy bien, pero yo creo que lo verdaderamente importante, lo que realmente a la gente le interesa, no es tanto mi extensa carrera profesional. Supongo que será, supongo que será lo que, o sea, a lo mejor el... No, 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 no. Ese nivel... No, lo crucial, lo importante... Perdón, sí. ...es que el presidente de mi partido, el secretario general de mi partido, que es el partido, como todo el mundo sabe, yo siempre he sido, que siempre he querido, no ha estado prácticamente en ningún otro partido. En ningún otro, es verdad. Es catalán, es catalán. Ah, es catalán, el Alberto es catalán. Ah, es catalán. Sí, igual que el propio presidente. Nosotros no somos, ¿eh? Ni de derechas, ni de izquierdas, porque somos de centro. Ah, vale. Y yo creo que eso hay que decirlo bien alto. Es verdad, sí, 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 es verdad. Y avisar, avisar sobre todo a los niños, que es muy importante. Ah, los niños también. Niñas, el nacionalismo de gente peligrosa, como la gente de Esquerra, y en definitiva el comunismo de Podemos es caca. Es caca, es caca. Son caca. Joder. Y eso hay que decirlo claro. Va muy fuerte, ¿no, Toni, también? No, yo creo que hay que aclarar que si alguien ve a Tardá o a Pablo Iglesias por la calle, avisen, avisen a la policía o a su propia mamá, porque es gente mala. Pero escúchame, pero... Son como el coco. Pero eres... No lo sé, pero ¿eres Toni, tío? Sí, dime. Sí, sí, no, digo que si eres Toni... O sea, que si eres Toni canto, porque creo que no es Toni. No lo sé. A ver, Toni, Toni, algo así personal. ¿Cómo fue aquello lo de Marcosana? ¿Por qué no dijiste nada aquello? ¿Cómo puede ser eso? En verdad no dijo nada de lo de Marcosana. Porque nosotros no somos ni de izquierdas ni de izquierdas. Ah, vale, vale, vale. Pero te digo una cosa, Toni, para... Porque yo creo que no eres Toni canto, pero para saber un poquito... Tu personaje en Siete Vidas, que hemos escuchado en la sintonía, ¿cómo se llamaba tu personaje en Siete Vidas? Hombre, yo era Richard. No, hostia, ¿ves? Ese... Richard era el de Willy Toledo. Tremendo rojo. Tremendo rojo. Escúchame, este no es... Este es aquel. ¿Cómo se llama este? ¿Es Rufián? ¿Es Rufián? No puede ser Rufián. ¿Eres Rufián? Vale, vale, sí. Un aplauso para Gabriel Rufián, por favor. No puedo volar nada. Selfie. Te ríes de los nervios. Con Antonio Expósito.